¡Prepárate para ver doble! Solo uno de cada equipo llegará a la gran final Porque en la etapa final de La Voz Colombia Dos equipos se presentarán por noche Cada dos días son de resultados ¿Quién es su primer salvado de esta noche? Todo será tan rápido que no podrá cerrar los ojos La Voz Colombia, etapa final Desde esta noche después de Noticias de la Siete ¡Gracias!